Bloober Team lanza su proyecto más ambicioso hasta la fecha, fiel a su especialidad, pero que se queda corto en varios aspectos. Os contamos todos sobre The Medium. The Medium es una aventura narrativa de terror en tercera persona que bebe mucho de sagas como Silent Hill, pero no es, en absoluto, un survival horror. Es importante dejar esto claro desde el primer momento, ya que es fácil hacerse la idea equivocada. Lo único que comparte con esos clásicos son algunos puzles y los ángulos de cámara fijos. Se trata de un juego en el que jugamos para descubrir una historia donde rara vez vamos a morir o siquiera sufrir, y donde el mayor desafío es resolver unos puzles sencillitos o completar unas secuencias de infiltración también bastante sencillas. No esperéis combates, enemigos pululando por los escenarios, quedaros atascados en un puzle o nada parecido. Tampoco es un Walking Simulator sin un juego a los Layers of Fear u Observer. En The Medium descubriremos la historia de, obviamente, una Medium capaz de cohabitar en dos planos de una misma realidad, pudiendo interactuar con almas atormentadas y la energía de un tiempo pasado. Esa doble realidad nos obliga a combinar las habilidades terrenales y extrasensoriales para progresar, ya que ciertos objetos solo estarán presentes en uno de los dos mundos o ciertas zonas solo estarán accesibles en una de las dos realidades. De hecho, podemos abandonar nuestro cuerpo físico durante unos instantes, algo que también se convierte en un elemento para ciertos puzles. Ya hemos dejado claro que no es un survival horror, pero incluso como aventura narrativa de terror, se queda corta en muchos aspectos. Para empezar, se queda corta en el terror. Los encuentros con enemigos se limitan a ciertos momentos puntuales, por lo que tienes la tranquilidad absoluta durante el resto del tiempo de que no te va a salir nada. Cuando te sale, tampoco vas a pasar mucho más miedo. El enfrentamiento va a ser un paseo absoluto. Los puzles también se quedan a medio camino, con algunas ideas muy, muy interesantes y clasiconas, cuya solución no tardan en darte a poco que simplemente interactúes con los objetos. Entendemos que Bloober ha querido hacer una aventura accesible, pero habría sido genial que los dos o tres puzles interesantes que hay, al menos nos dejase pensar. El resto no son puzles como tal, sino buscar objetos y ponerlos en su sitio. Esta necesidad de llevar de la mano al jugador en todo momento, hace que incluso en los momentos más impactantes del juego, se pierda toda la emoción. La batalla final, por ejemplo, acaba siendo rápida y torpe porque te van arrastrando a lo que tienes que hacer. No te da tiempo ya no solo de pensar, sino de pasar miedo. Aún así, hemos disfrutado mucho con The Medium. Creemos que la historia es lo suficientemente interesante para engancharnos y que, sobre todo, a nivel visual consigue atrapar. Es una aventura muy entretenida y las nueve horas que nos ha durado han pasado sin que nos demos cuenta. Técnicamente, en Xbox Series X es un título muy vistoso y sorprendente teniendo en cuenta que se trata, al fin y al cabo, de un proyecto independiente realizado por un estudio relativamente pequeño. Hay cosas que chirrían bastante, como las animaciones, pero los escenarios son geniales y la idea de la doble cámara le da un toque muy lúdico. Hay algunos problemas visuales, pero quizás algún parche previo al lanzamiento mejore este apartado. En lo sonoro, como sabéis, Arkadiusz Reykowski y Akira Yamaoka se reparten el plano físico y el espiritual. En general, las composiciones están a muy buen nivel, si bien son bastante moderadas. Al igual que el resto del juego es un acercamiento más relajado al género. Por último, comentar que nos llega con voces en inglés y subtítulos en castellano. Subtítulos tremendamente irregulares, pero que al menos sirven para seguir los acontecimientos. The Medium es una entretenida aventura de misterio con la que nos lo hemos pasado muy bien, pero que simplifica tantísimo todo lo que hace que acaba por disolver el terror que prometía. A pesar de la clarísima inspiración que toma de Silent Hill, en lo audiovisual y en lo narrativo tiene poco de survival horror, aunque esto no tiene por qué ser un problema siempre y cuando vayáis con las expectativas correctas. Nosotros los recomendamos sin lugar a duda a cualquiera que tenga ganas de un juego de este estilo, sobre todo si nos importa que sea un acercamiento muy simplificado al terror de los 128 bits. Gracias por ver el video.